¿Cómo elegir una tortuga ideal para mí? Ahora que te has decidido añadir una tortuga a tu familia, tu siguiente paso es averiguar qué especies son las más adecuadas para ti. Hay varios tipos diferentes de tortugas terrestres y galápagos o tortugas de agua, y cada uno tiene su propio conjunto de necesidades específicas, incluyendo la dieta. Para ayudarte a seleccionar la más adecuada, te ofrecemos los siguientes consejos. Es importante recordar que la pequeña tortuga que estás trayendo a tu casa puede crecer y convertirse en una gran tortuga, así que antes de encariñarte con la primera tortuga que veas, investiga y pregunta cuál será su tamaño adulto esperado y la cantidad de cuidado que requiere para mantenerla sana. Luego elige la que mejor se adapte a tu nivel de experiencia y estilo de vida. Tortugas y galápagos. ¿Cuál es la diferencia? Si bien ambas especies de tortugas son reptiles, tienen caparazón y son de sangre fría, la principal diferencia entre las dos es su hábitat y la dieta. La mayoría de los galápagos o las tortugas de agua pasan mucho de su tiempo en el agua, tienden a tener pies palmeados y son omnívoras. Las tortugas de tierra son terrestres, tienen los pies redondos, son marrechonchas y son herbívoras. La mayoría de los galápagos o las tortugas de la naturaleza. Gracias.